¡Hey! ¿Qué onda? Soy Papi Rico Lechoso y traigo un nuevo video, pero no, estoy por en el video, pero voy a hacer, digo no voy a hacer nada malo, bueno, ¡comencemos! Primero que todo, ¿qué es el coronavirus? Según lo que me escribí en este cuadernito que estoy leyendo ahorita, el coronavirus son una familia de virus que se descubrió en los décadas de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, como la gripe, todo, y muchas cosas de esas, y ahorita se originó una nueva en China, etc. Pero hoy no vine a hablar sobre cosas malas, hablemos de negocios, o sea, memes. Los organicé todos, tenemos los del coronavirus, luego vienen los del malos, muy malos, los de China y los rato, los de coronavirus son los más básicos, como este, los que hacen referencia a China y coronavirus. Dan risa, pero no son muy creativos, luego tenemos los malos, los que lo intentaron como este, solo ponen un mensaje y una referencia, es como poner a una única y diferente a hacérmelo. La primera mamada que se viene a la mente, es con la que la va a relacionar, es el que corona, porque, lo huevo. Y no digo que sean malos, solo digo que son muy absurdos, esto puede explotar de mejor manera, como este. Pasemos al siguiente, y el último, los randoms. Los que hacen referencia a todo, logrando fusionar frases famosas como estas, si son buenos, memes, los demás no se comparan. Con esto, no hay mucho que opinar, básicamente son perfectos, así que sin más que decir, hasta la próxima amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!